Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Fumego de noche, nieve del día Luego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luz es tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tú loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve del día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta emoción, tanta osadía Fuego de noche, nieve del día Tanta emoción, tanta osadía Tanta emoción, tanta osadía